El 31 de marzo el gobierno sacó un DNU que prohibía los despidos y suspensiones. Rápidamente Techin echó 1450 y se los homologó el Ministerio de Trabajo con la UOCRA. Penta, el frigorífico, cerró, los trabajadores pelearon y le mandaron la represión y hubo una represión feroz. También Betain, la fábrica de colchones, que pelearon contra los despidos y suspensiones y le ganaron. También Mondelex, ex-craft de la empresa millonaria de la alimentación. Hicieron asamblea y repudiaron los recortes. En Matanza cerró la textil iberoamericana dejando en la calle cientos de mujeres jefas de hogar. Y en Tigre, la municipalidad empezó a despedir y eligió trabajadores de la salud. Dos millones y medio de trabajadores despedidos y suspendidos y con rebaja salarial de los privados. ¿Cualquiera diría que la CGT fue a ver al gobierno por la necesidad de los trabajadores? No, fue por las urgencias de las empresas, incluso las multinacionales. Y acordaron 25% de descuento salarial para todos los trabajadores y un plan de salvataje para las grandes empresas por el cual el Estado les pagaría el 50% de los salarios de todos los trabajadores y esa plata saldría del ANSES, que también es plata nuestra. Por todo esto nos solidarizamos con las luchas. Los convocamos a que cada cual se organice en su lugar de trabajo repudia la CGT y que coordinemos para dar con más fuerza a la pelea. Y desde el MST proponemos prohibir efectivamente los despidos y que sea retroactivo al inicio de la pandemia. Y estatizar toda empresa que no cumpla y que tampoco lleve adelante las normas de sanidad. Todo esto ocurre porque la verdadera pandemia es el capitalismo que trajo la crisis. El gobierno ya sabemos para qué equipo juega. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Organízate con el MST en el FIT Unidad y peleemos por una salida socialista.